Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Y pues los tenemos aquí a traer a este espacio, la banda Rancho Viejo de Julio Arámburo. ¿Cómo están chavos? Gusto saludarlos. ¡Hola! 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 ¡Saluditos! ¡Qué loco la verdad! ¿Cómo te gusta el chisme güey? Bastante ¿verdad? No, nos aventamos todo el chisme aquí, que ni sabíamos nosotros el chisme, ya no lo aventamos contigo. Ya te voy a seguir más en tu canal. Eso es todo ¿no? Depende de lo que está publicado. Pues ya se la saben compas, pues así es esto caray. Pero bueno, tenemos en nuestra ocasión ahí al buen Arad, a Eric y por supuesto el buen Julio Arámburo para que pues nos platiquen acerca de esta situación, pero antes de esto, pues estábamos comentando 17 años de trayectoria que está festejando esta banda. A ver, ¿por dónde podemos empezar? ¿Quién nos puede decir acerca de estos festejos? Híjole, pues mira, nos sentimos bien contentos ¿no? Primero que nada de estar compartiendo con muchísima gente y ahorita a través de tu canal, estos 17 años de trayectoria de la banda Rancho Viejo. Un legado ya de 17 años, un legado de nuestro padre, donde estamos dándole mucho de qué hablar a la gente con la música que hemos venido haciendo a lo largo de 17 años. O sea, nueve producciones de la banda Rancho Viejo, una que viene próximamente después de pasar este trago que estamos viviendo ahorita, este trago amargo, pero bien contentos de poder celebrar con nuestra gente, aunque sea a través de las redes sociales, aunque sea a través de un mensajito, aunque sea en nuestras presentaciones que hemos estado teniendo muchísimas en Estados Unidos. Nos da mucho gusto que la gente siga aceptando nuestra música, que siga aceptando los cambios o las situaciones que se puedan estar viniendo a raíz de muchas cosas que se han visto en redes sociales. Pero nosotros seguimos de manteles largos, bien felices de estar compartiendo, como te dije, estos momentos aquí a través de tu canal, con mi compañero Eric, con Arad, y estar aquí tu servidor dando la respuesta a las preguntas que quieras hacer. Perfecto, eso me agrada, ya dijeron, vamos a hablar lo que se tenga que decir, porque vaya que si han salido bastantes temas, después de que se emitió un comunicado, que por ahí ya lo presentamos en la nota, pero antes de llegar a este punto, al buen Eric, al buen Arad, ustedes que pues están formando parte de este proyecto, ¿qué onda?, ¿cómo se la están pasando?, ¿cómo están viviendo dentro de lo que son los festejos de esta gran banda, banda Rancho Viejo? Mira, fíjate que nosotros nos sentimos tranquilos, estamos, como te digo, tranquilos, contentos por lo que nos trajo también todo esto, lo que nos ha traído. Yo creo que nosotros, pues como dicen por ahí, no tenemos, como quien dice, una vela en el entierro, yo creo que los problemas que se tienen que arreglar son entre la oficina esta y Julio, son problemas de ellos, entonces nosotros estamos aquí simplemente haciendo lo que nos gusta, que es hacer música. Así es, como dice el compañero, nosotros hacemos música, estamos tranquilos, gracias a Dios, tenemos, hemos estado ocupados ahorita con entrevistas, grabando, trabajando, sacando música, la verdad que no nos frenamos, no nos frenamos, seguimos trabajando en lo de nosotros, y gracias a toda la gente también que nos ha apoyado. Eso sí, bueno, pues ahora sí, vamos empezando desde los inicios, porque bueno, esta historia se remonta prácticamente cuando empieza el proyecto de Banda Rancho Viejo, Julio, pues tú estabas en la parte instrumental, ahí tocando la charcheta, si no me equivoco, estaban ahí otros cantantes, y cómo empieza esta historia para ingresar a esta empresa, que bueno, a la larga, pues se ocurren estos problemas, Julio. Fíjate que nosotros siempre hemos buscado un camino y siempre seguir adelante, seguir creciendo, y pues la música, después de transmitir música sabemos que es negocio, y hoy en día cada vez se acercan más personas buscando más que crear música, también crear un negocio. Entonces nosotros nos acercamos buscando proyección, proyección hacia la agrupación, crecer, pero a veces las cosas no salen como uno quiere, las cosas no se dan. Entonces creo que si se habla de una oficina, pues hay que hablar dentro de una oficina para poder aclarar cosas que yo creo que el público no tiene necesidad de enterarse, porque realmente lo que busca es una buena imagen, una sonrisa, una alegría al interpretar nuestra música. Entonces las cosas de negocio se ven en otra parte, ¿no? Nosotros tratamos de utilizar los medios para compartir con nuestro público y nuestros fans la alegría de la música, porque seguimos haciendo música, ahorita lo mencionaron mis compañeros, nosotros no hemos parado de hacer lo que nos gusta, lo que Dios nos ha dado, y cada vez tratamos de hacerlo más profesional. Por eso estamos aquí dando una parte de lo que la gente ha malinterpretado o de lo que se ha malentendido. Si hay cosas en una oficina y cosas personales que se tienen que sanar o limpiar, pues tratamos de hacerlo, ¿no? En nuestra parte estamos aquí dando ese mensaje a nuestro público que ahorita no podemos hacer uso de las redes sociales de la banda, pero sí estamos haciendo uso de nuestras redes sociales donde estamos compartiendo parte de lo que estamos viviendo, porque hay muchísimas cosas que se hacen y no se pueden compartir porque hay muchísimo el tiempo que duraríamos dentro de una entrevista, cuando tenemos cosas como subimos al escenario, o movernos de un lugar a otro, viajando, entonces a veces no se puede compartir todo, pero sí tratamos de hacer lo más importante, dárselo a nuestros fans, a los seguidores de Arad, de él, y a los seguidores que tiene banda recibida. Siente que a mí me gustaría compartir algo que la gente se ha confundido. En redes sociales, oficiales. Sí, sí. Creo que hay algo que me ha creado mucha confusión en redes sociales, que la oficina esta con la que estábamos no tiene nada que ver con la oficina de Arrolladora Banda del Limón. Mucha gente lo ha relacionado y la cosa no va por ahí. Las cosas con estas oficinas son ajenas totalmente, a lo mejor es el mismo apellido, el que a lo mejor la gente relaciona, pero la oficina de Arrolladora Banda del Limón no tiene nada que ver con esto. Con ellos hasta, de hecho, hay una excelente amistad, hay una excelente relación ahí con ellos, entonces, para que la gente no se confunda por ese lado, y que tampoco estén, yo creo, difamando, tirándole hate a personas que a lo mejor no tienen nada que ver en este rollo, ¿no? Así es. Ah, ok, qué bueno que aclaras este punto, porque precisamente eso es lo que les queríamos preguntar, de la confusión que pues también está haciéndose en redes sociales, y que mucha gente ahí se ha manifestado pues en apoyo a ustedes, y tirándoles a las otras personas, pero yo creo que también parte de eso, ¿no?, de la confusión que hay de esto de las oficinas. Fíjate que hay muchísima gente que nos sigue, que son seguidores, y hay muchísimos fanáticos, y hay otros que les decimos nosotros hasta de hueso colorado, ¿no? O gente que se acerca más hacia nosotros, y tiene, aparte de querer nuestra música, yo creo que nos quiere como personas, nos quieren como familia, como amigos, tiene una admiración más allá de la música, hacia las personas. Por eso estos mensajes, estos comunicados, que se empiezan a dar entre ellos, yo creo que es por parte de querer a la persona, porque siento que en lo que se ha publicado, a veces hay ofensas personales, hay ofensas donde no debería, ¿no?, de dañar a nadie, porque esto es un trabajo, es hacer música, es darle a nuestro público música, sin meternos tanto en lo personal, que es el comunicado que nos tiene muy confuso, que nos ha traído movimientos en nuestra mente, en nuestras cabezas, por hacer ese tipo de comentarios, que van más a lo personal, que a lo que estamos hablando, ¿no?, de banda, de música, de quién es quién y quién es el otro, o sea, o de oficinas, yo creo que se han metido más en lo personal, que en lo que viene siendo este proceso, que yo tengo con la oficina donde ya no trabajamos. Eso sí, y precisamente de esto, Julio, queremos también preguntarte, porque bueno, ahí en el comunicado, la verdad es que nos sorprende, lo que se manifieste, lo que se dice, que por irresponsabilidades, por adicciones, que empieza todo estos problemas, pero tú en lo personal, ¿desde cuándo veías que empezaban a, ahora sí a darse este tipo de circunstancias, estos problemas, Julio? Bien, ya teníamos algunos meses que las situaciones no estaban bien, pero no queríamos tocar esta parte, yo me gusta ser profesional en mi trabajo, tengo 17 años con banda Rancho Viejo, y no vivo de los escándalos, no me ha gustado vivir de los escándalos, no me meto en las cosas personales, responsabilidades, pues creo que les he tenido entonces durante 17 años, ¿no? Porque tenemos 17 años que nos respaldan para poder seguir adelante como educación. En cualquier parte, o cualquier negocio de trabajo, yo creo que existe una disciplina y una educación que tenemos que respetar. Si las cosas a veces no se dan, se busca la manera de lidiarlo, y si no se pueden seguir adelante juntos, yo creo que hay que separar, para que ambas partes puedan hacer las cosas cada día mejor. En lo personal, pues sí, yo no me metería en hablar más de las personas, soy humano, tengo mis errores, y puede ser que en algunos de mis tiempos, en mis ocasiones, las cosas se hayan visto mal, que me haya visto mal, y que ellos hayan utilizado esa parte como una forma de llamar la atención, o de perjudicarme como persona. No tengo nada que esconder, pero tampoco tengo nada que publicar. ¿Vale? Las cosas personales, yo las vivo con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, no tengo por qué publicarle a todo el mundo lo que hago. Y si así fuera, yo creo que te hubieras enterado de otra manera, no con un escrito, que se publicó en redes sociales. Eso sí, pero también lo que sorprende, porque, pues ahí como lo compartimos en la nota, es que a raíz de esto, pues, otros integrantes también se manifestaron, yo creo que ustedes ya los conocen perfectamente, y, pues también ahí, empezaron a hacer sus transmisiones, y hablar de esta situación, dentro de ellos, pues bueno, el regreso de Frankie, con la otra banda, y bueno, también con Esteban Silvas, y yo creo que eso también, yo siento, yo lo veo como que, ah caray, pues los habrán convencido, o qué les dijeron, o qué onda, porque sorprendió mucho todo lo que se comentó ahí en este video. Fíjate que sí, a mí me sorprende, de que se les haya venido abajo su profesionalismo, hacer comentarios, que no van ni al caso, o no, porque, para empezar lo están haciendo en redes sociales, o en un canal X, no, porque, si las cosas fueran más serias, o más profesionales, yo creo que se deberían de haber hecho de otra forma, no, entonces, mis respetos para ellos, y mis respetos para todos aquellos que han formado parte, de la banda Rancho Viejo, que han estado en las filas como vocalistas de banda Rancho Viejo, yo creo que hay un respeto hacia su carrera, hacia su imagen, y hacia los que ahorita forman parte de aquí, de la agrupación llamada Banda Rancho Viejo, de Julio Arámburo, yo creo que, primero que nada, deberían de medir, de medir lo que dicen, lo que hacen, no sé cómo tengan sus negociaciones, o qué es lo que pretenden con todo esto, porque, deberían de ponerse mejor, darles un buen consejo, a trabajar con lo que ellos saben hacer, yo creo que tienen una, una buena voz, una buena imagen, para poder hacer lo que sea. ¿Tú, tú ya habías hablado con ellos, antes de esto? ¿Me escuchan? Ahí están, ahí se me congelaron poquito, ahorita esperemos que, logren tener la conexión, para aclararnos toda esta situación, toda esta polémica, que está pasando Banda Rancho Viejo, de igual manera, a ver, creo que ahí están ya de regreso, si están, ¿me oyen? Bueno, 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 ¿me oyen? Bueno, bueno, a ver, si, si los veo, pero no los oigo, no los oigo, creo que, como que les entró una llamada, y por eso, es el audio, el de ustedes, chequen el micro, a ver, ahí estamos, ahí estamos, ya, ya los oigo, ¿me oyen? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, se nos fue un poquito la conexión, pero ya estamos de regreso, ¿ven qué les digo? Es que cuando se trata del chisme, pues tiene que pasar algo, hombre, casi no te gusta el chisme, casi no nos gusta, pues bueno, pero estamos, a ver, en este tema de, pues de los vocalistas, ¿no? Julio, tú hablaste con ellos, con el buen Frankie, con, con Esteban, antes de, yo te puedo contestar, también, con ellos, no se ha hablado, ni una sola palabra, después de todo esto, ni antes, ok, como dice Julio, mi respeto para ellos, yo con, con, con ninguno de, de esas dos personas, ni con Frankie, ni con, ni con Esteban, eh, hubo roces, al contrario, yo creo que convivimos de una, de una muy buena manera, a lo mejor con Frankie, yo me tocó una etapa, aquí con, con, con banda Rancho Vieta, que fue muy bonita, y, y una amistad, o un compañerismo muy padre, con Esteban convivió un poco menos, pero tampoco fue una, una, una mala relación, ¿no? Yo creo que, que trabajamos muy bien, eh, los tres cuando estuvimos, eh, juntos arriba de un escenario, y, y la gente lo, lo, lo pudo ver, no sé por qué, eh, dijeron todo este tipo de, 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 de comentarios, por qué hicieron este tipo de cosas, pero, yo creo que, apenas ellos entienden, por qué están haciendo las cosas, nosotros, es como, como dice Julio, estamos haciendo de manera profesional, en frente de, de cámaras, con diferentes medios de comunicación, como, a lo mejor, se pudo haber hecho desde un principio. y creo que, que, que no era, el tema, ¿no? Al venir a visitar, los medios, por hacerlo, Pero ahorita fue necesario, porque, pues, más que, más que un comunicado, yo creo que es una difamación, muy, muy, muy mala de su parte, ¿no? porque cuando tuvieron su espacio, aquí en banda Rancho Viejo, que les dio, se les respetó, nunca, se utilizó una parte, que lo, que lo dañara a ellos, como, como localistas, como personas, que me hace algo, mal, al vernos, pero igual, pues, hay cosas que tengo que escuchar, ¿no? De, de ellos, y de muchísima gente, no hemos tenido un acercamiento, no sé por qué, fueron ellos, eh, a meterse, en algo que no les corresponde, porque es una cosa, entre oficina, y Julio Arámbulo, nada más, lo demás, es dañar, psicológicamente, a las personas, y, al fan, confundirlos, ¿no? Creo que es un respeto, hacia su carrera, ¿no? Sí, ¿no? Se me hace algo, ilógico, algo, eh, respetuoso, o inrespetuoso, perdón, o una falta de respeto, hacia, hacia, hacia ellos, primero que nada, y hacia sus, sus fans, ¿no? Porque, no sé, yo tenía, yo tengo una buena imagen de ellos, o tenía una buena imagen de ellos, y se les había dado su espacio, su respeto, porque, si uno se va en detalles personales, o lo que se vivió, yo creo que no acabaríamos en un mes, en hacer una entrevista, de las cosas que he vivido con ellos, más, sin embargo, las mantengo ahí, porque son parte de mi experiencia, parte de la experiencia de una agrupación, como la han vivido muchísimos, otras más, yo quiero mandar un saludo, a todos los que hacen los podcast, que algún día, se preocupen, por hacerle una entrevista, a los líderes, y a los dueños, de las agrupaciones, el por qué siempre el vocalista, o los vocalistas, o algunos, hablan mal, de una parte, que les ha dado de comer, y les ha dado una carrera, y una postura, en donde están, ojalá y se fijen, y hablar, de la perroada, estaría perroada, para hablar profesionalmente, porque, yo creo que nosotros, tenemos otro tipo de educación, que, que, que es no faltarle el respeto, a la persona, en el trabajo, como en cualquiera, suceden muchísimas cosas, se batalla en una gira, hasta para comer, dormir, e ir al baño, entonces, no sé por qué, no lo entienden, o por qué después se quejan, si todos lo vivimos, ¿verdad, Pérez? Así es, la verdad que sí, entonces, sí, es parte de nuestra carrera, es parte de lo que nos gusta hacer, no somos los únicos artistas, hay otro tipo de artistas, que también viven estas situaciones, de velos, cansancio, pero hacemos lo que nos gusta, y aparte, nos pagan, y hay veces, que si lo hacemos bien, y con educación, y con disciplina, nos va mejor cada día, y no, no estuviéramos hablando aquí contigo, y dando esta transmisión, que mejor me gustaría seguir hablando, pero de lo que sigue, de Banda Rancho Viejo, de lo que viene, los chismes, los tratemos de en otra parte, en el lavadero, si quieren, bueno, bueno, antes de que nos platiquen, pues de esos proyectos, quisiera ponerles, un vídeo más, porque no solamente, pues estos vocalistas, que ya comentamos, pues también dieron, ahí su opinión, sino que yo creo, que también ustedes, conocen a uno, perfectamente, que, es de los inicios, de esta gran banda, y pues ahí también, como queriendo, no daba su punto de vista, ahí les voy a poner el vídeo, la vida da muchas vueltas, sigan criticando, sigan criticando, mientras sigo generando, que la gente relacionó, a lo mejor, mal, el comentario, de esta persona, yo creo que, eso fue, yo creo, lo que pasó aquí, en Banda Rancho Viejo, fue, que hace que, que salió él, hace más de 10 años, hace más de 10 años, entonces, como dicen por ahí, pasa un pisado, no pasa nada, a lo mejor, ni era para nosotros, y la gente relacionó, con nosotros, y él lo subió, a lo mejor, el concierto, lo subió el vídeo, en el mero día, a lo mejor, está promocionando una canción, está promocionando algo, ¿no? Se pueden confundir, a veces, los mensajes, tanto de texto, como, en redes sociales, yo creo que, mientras, no se salga, del contexto, las palabras que dijo, pues yo las puedo tomar, de muchas formas, ¿no? Sí es cierto, la vida da vuelta, la vida es una ruleta, entonces, tenemos que vivir de todo, si no, no tuviera emociones, no tuviera chiste la vida, vivir siempre con lo mismo, lo mismo, y lo mismo, no, yo no le vería un sentido, hay que aprender, hay que tropezar, hay que levantar, hay que seguir de pie, hay que seguir adelante, yo creo que es lo más importante, mis respetos, para esta persona, mis respetos, para todos aquellos, que han hecho algún comentario, que bueno, que se dan cuenta, y voltean hacia los lados, o sea, hacia adelante, o hacia el frente, y que existe una banda, Rancho Viejo, y que existe un Julio Arámburo, que sigue de pie, 17 años, experimentando, haciendo cosas nuevas, dándole oportunidades, a talentos jóvenes, como los que están ahorita, aquí dentro de la agrupación, Arámburo, tiene tres años, dentro de la agrupación, Eric, que lleva cinco años, yo creo que, que es un ejemplo, a seguirle muchísimo, es que ya han pasado, por aquí, no, no venimos a tapar ningún hoyo, no venimos a cubrir, nada de nada, simple y sencillamente, hacer un trabajo nuevo, un trabajo, que la gente lo ha aceptado, durante cinco años, con Eric, tres años con Arámburo, aquí dentro de la agrupación, yo creo que, que hay mucho, más cosas, más bonitas, más importantes, es que seguir viviendo, que clavarnos en algo, bueno, está teniendo confusión, y nos hace a un lado, lo que realmente hacemos, que es música, y lo que transmitimos, amor hacia la música, para que la gente, haga lo mismo, con nuestra música, con nuestras canciones. Eso sí, bueno, entonces, para dejarlo bien en claro, todo lo que se manifiesta, lo que se dice, en el comunicado, de que te haces la víctima, de lo del camión, de lo de, que pedías prestado, o sea, todo esto, tú te mantienes en tu postura, de que no fue verdad, no es cierto. Yo me mantengo, como una persona, humana, con errores, con educación, con respeto, hacia los demás, si las cosas pasaron, solamente yo las puedo saber, con él, no tengo que publicar nada, la gente lo puede tomar, de alguna manera, o de otra, yo no estoy ofendiendo a nadie, ni divulgando cosas, que pudieran ser ciertas, y que no pudieran ser, si es cierto, no, ahí, lo dejo el punto de vista, de cada quien. Eso sí, bueno, y ahora, pues lo que sigue, qué va a suceder ahora, con banda Rancho Viejo, porque ya decíamos, pues es que, ya son dos, ya son dos. Fíjate que, la única banda Rancho Viejo, es la que estamos aquí, mira, donde está el Eric, donde está el Julio, donde estoy yo, déjame decírtelo, porque temas legales, temas legales no hay. Los legales del uniforme este, de las vaquitas, este es el original. No hay que ser, carnal, es que si, también se hizo mucho, mucho, hablaron mucho sobre eso, que hay dos Rancho Viejo, que hay dos estos, la neta, pues mira, aquí tienes a Julio, que ya son 17 años, de trayectoria, imagínate güey, este, tantos años, de andar echándole ganas, tantos años de disciplina, para mantener una banda, de tantos años, imagínate, entonces, este, lo que viene para la banda Rancho Viejo, seguimos trabajando, seguimos haciendo música, este, hace poquito grabamos videos, soltamos también, hace poquito una canción, que se llama, ahí les encargo, también la pueden escuchar por ahí, este, se vienen canciones nuevas, eh, fechas agendadas, también ya tenemos, síganos en las redes sociales, de nosotros, Erick, Arat, Julio, Julio Arat, este, estamos felices, y bueno, ojalá que la gente nos siga apoyando. De hecho, precisamente, bueno, nos estaban haciendo llegar acá, algunos documentos, respecto a ese tema, no, de nombre, yo creo que por ahí están viendo alguno, eh, acerca de, de lo de la Rancho Viejo, entonces, aquí vamos al tema, de que, pues bueno, lo que ocurre con ustedes, pues lo hemos visto con varias bandas, yo creo que ustedes, ya saben la lista enorme, ¿no? desde una banda Machos, una Magey, mi banda El Mexicano, o sea, todas estas bandas que también ha pasado por algo similar, pero en el caso de, de banda Rancho Viejo, están preparados para lo que se pueda venir, lo que pueda suceder, digo, porque, pues ya vemos lo que ha pasado, ¿no? de que de repente, puede que en alguna presentación lleguen ustedes, y luego, pum, que les pongan ahí, algunas piedritas, y saben qué, no se pueden presentar, o viceversa, ¿están preparados para todo esto? volvemos a repetir la palabra profesionalismo, y una disculpa para todos aquellos empresarios que se pueden confundir, que quieran ver esa polémica de otra manera, o que quieran aprovecharse de la situación, porque de todo hay en este mundo, y quieren aprovecharse de la situación, y digan, voy a llevar a esta banda, porque me cuesta menos, porque voy a crear confusión, pero sí, pues, yo creo que banda Rancho Viejo, hay una, y es la de Julio Arámbulo, ¿no? Entonces, lo demás, pues es el criterio de cada persona, ¿no? Yo creo que nuestra música, va para adelante, y, y ahí lo dejamos, para no crear esa controversia de nuevo, ¿ok? Eso sí, bueno, hay una frase que, pues yo creo que, pues lo han de poner en mente muchas ocasiones, que dicen que, el sol sale para todos, bueno, ellos también tienen, tienen su trabajo, están teniendo presentaciones, pero aquí, ustedes, por su parte, ¿a qué acuerdos, a qué acuerdos están, por quizá, poder llegar a que se arregle, a que los dos estén bien, y que pues la gente, a final de cuentas, sea la que decida? Yo te invito a que nos sigas en las redes sociales, que veas nuestra música, que sigan nuestros pasos, eso es lo que te puedo invitar, a que sigas, viéndolo, o comunicándolo, tenemos música nueva, vienen proyectos, distintos, para la banda Rancho Viejo, de Julio Arámburo, entonces te invitamos, a que veas nuestras caras, y nos sigas en nuestro canal, Julio Arámburo, Rancho Viejo, Erick Rancho Viejo, y Arat Rancho Viejo, y la neta, wey, te volvemos a repetir, este, la banda Rancho Viejo sigue, no nos paramos, no nos frenamos, gracias a Dios, ya tenemos fechas agendadas, seguimos trabajando, y nada, nos detienen, hay que seguir para adelante, porque, ese también es otro tema, digo, el de las redes sociales, de que, pues, fue, hubo ahí un, un hackeo, o algo, y, para que la gente sepa, no, digo, de las redes sociales. Solo, después de, de este comunicado, se nos prive el acceso a nosotros, a las redes sociales, entonces, pues, ya no pudimos hacer nada, ahorita se, se puede decir que, pues, estamos esperando a ver, a ver que, que se puede solucionar, pero por lo pronto, como dice Julio, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que ya te comentamos, y así, podemos abarcar más personas, ¿no? Ahora tiene su público, Julio tiene su público, yo tengo mi público, a veces tenemos el público en común, pero así podemos hacer una comunidad más grande, y poder, hacer llegar más información, o hacer llegar, eh, más música, a toda la gente, ¿no? Vamos a, a darle tiempo, a las cosas, con las redes sociales, y que esto siga, caminando, porque no se puede cambiar, el mundo de la noche a la mañana, entonces, mi respeto, para las cosas que utiliza, para la gente que utiliza las redes sociales, para hacer mal, para hacer daño, y mi respeto, para que lo que utilizan, para hacer el video, las redes sociales son buenas, así es que hay que, aprovecharlas, para las cosas buenas. Muy bien, pues bueno, de verdad, yo les quiero agradecer, que, pues nos estén compartiendo, todo esto, que están viviendo, porque aquí también lo importante, es que se aclare, que la gente sepa, cómo está el rollo, porque pues, como lo hemos dicho, ¿no? Ahí en redes sociales, ahorita, como te puede decir, también te puede perjudicar, están ahí unos y otros, y, pues ojalá, ojalá que por, por el bien, por el, por todo su público, que lo sigue desde hace 17 años, pues se logre, resolver esta situación, y si no, pues también ahí estaremos, viendo qué es lo que, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, porque si hay algo que dejar muy en claro, y en una presentación que tuvieron ahí, pues es eso, ¿no? Que ustedes son la, la original, el estilo que manejan, y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Así es, así es, como te digo, seguimos echándole ganas, este, síganos en la red social, ya se las dijimos, y bueno, hay que seguir trabajando, no hay más, carnal. Eso sí, y hablando de trabajo, dentro de esos proyectos más, ¿qué es lo que seguirá para Bando Rancho Viejo, de Julio Gámburo? ¿Qué planes hay para cerrar este 2023? Como lo hemos comentado, ¿no? Seguir haciendo música, seguir trabajando, como lo comentará, vamos a trabajar muchísimo, vamos para Estados Unidos, venimos para acá, para México, vamos para Reno Nevada, para Sacramento, para Chicago, vamos para muchas partes de Estados Unidos, tenemos, la verdad, muchísimo, muchísimo trabajo, y pues eso les queremos decir a toda la gente, que nos siga apoyando, y que agradecerles también, igual por el apoyo que hemos recibido, de todos y cada uno de ustedes. Y agradecerte a ti, por este espacio que nos brindaste, y también, pues viejo, tenemos muchísimas cosas que hacer, nos quisimos dar el tiempo, porque te conocemos, de este medio, te conocemos, y quisimos darte el espacio, no es una primicia, no es nada, pero sí quisimos comentarlo, nada más, tenemos muchísimas cosas que hacer, ya se nos hizo tarde, para seguir adelante, te mandamos un saludo, de toda la banda Rancho Viejo, de Julio Arámburo, de Eris Arabia, Arceo, y tu gran amigo Julio Arámburo, saludos. Para cerrar con broche de oro, nada más puede encantarse algo, para cerrar con broche de oro, ¿qué quiere que te cante? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Ahí va algo, de lo que es, banda Rancho Viejo, de Julio Arámburo, ha sido bien. Échale. Ya decía yo desde morrillo, que el amor no existía, que era perdida de tiempo, no sé cómo me pudo pasar, pero en lo particular, yo lo vivo como un lamento, como dice la gente, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde, pero yo nunca te tuve, y ahora que te vas, me vale perderte, eso es todo, pues muchas gracias, el mayor éxito, ya se la saben, aquí estamos al pendiente, ánimo, ya te vi quedando al pendiente, sale, cuídense.